Encontramos frente a la casa de retiro Emaús en la sierra de Durango está siendo construida y pertenece a la plenatura del salto porque los lazayistas tienen parmenia y la plenatura no va a tener Emaús, dijo con amplia sonrisa el padre Juan Pablo, párroco de catedral y responsable de esta casa de retiro. Este año 2018 con tres familias integramos la fraternidad que atendió San Juan en 1010. De San Juan en 20-25 minutos se llega a la casa de Emaús. La casa de Emaús es una amplia construcción con 20 cuartos individuales, comedor, cocina, conferencias. Este centro de retiro es para grupos que buscan tiempo de oración, de reflexión, de reconciliación, que pueden ser sacerdotes, religiosos, religiosas o seglares. La capilla está dedicada a la Santísima Virgen bajo la advocación de Rosa Mística. Devoción impulsada por Pierina Gili, mujer sencilla enfermera, que afirma haber recibido nueve visitas de la Santísima Virgen de 1947 a 1966. Montichiari fue el lugar de las apariciones. La advocación de Rosa Mística con que se designa a la Virgen María data de los tiempos de los padres de la iglesia. Las letanías que se rezaban desde 1500 en el santuario italiano de Loreto, rezaban a María como rosa mística. La primera vez que la Virgen María se apareció, vestía, según testimonio del avidente, una túnica morada y cubría su cabeza con velo blanco. Tenía el pecho atravesado por tres espadas. Luego indicó el significado de cada una de ellas. La primera significa la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. La segunda, la vida en pecado mortal de personas consagradas. Y la tercera, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación pierden también la fe y se convierten en enemigos de la iglesia. En la siguiente aparición, se presentó la Virgen con un vestido blanco y tres rosas en el pecho. Una blanca, otra roja y otra amarillo dorado. El significado de los colores fue. La rosa blanca simboliza el espíritu de oración. La roja, el amor y el perdón. Y la dorada, la reconciliación y el compromiso. Algo que nos llamó la atención es que la imagen de María Rosa Mística tiene en sus manos un rosario de siete septenas. Es decir, de siete cuentas en cada misterio. Pero este rosario de la Rosa Mística no se reza con Padre Nuestro y Aves Marías, sino con oraciones propias. Interpretamos que cada misterio representa uno de los dolores que la Virgen María padeció en este mundo. La visita a la Casa de Retiro en Maús y la Capilla de María Rosa Mística fueron oportunidad para nosotros de orar, reflexionar y crecer en amor a la Santísima Virgen. Que ella los bendiga y crezca siempre su amor hacia ella. Les deseo muy buen día. Dios los bendiga. Gracias.